Progreso, ahí ya está listo Oscar Pérez desde Progreso Hoy, buenos días Buenos días, buenos días Wendy saludos desde el puerto de Progreso, pues te informo que la Secretaría de Salud de Yucatán confirmó ayer que este fin de semana reabrirán oficialmente los malecones al paso de turistas luego de que estuvieran cerrados durante casi dos meses durante la temporada vacacional de verano con el fin de frenar la llegada masiva de visitantes y por consiguiente evitar contagios entre los pacientes en medio de esta pandemia. Como cada jueves la Secretaría de Salud actualizó su semáforo epidemiológico el cual se mantiene en naranja y confirmó la reapertura del malecón tradicional y el malecón internacional de este puerto. Como se sabe, a pesar de la restricción, Progreso siguió recibiendo a numerosos visitantes, pero en vez de ocupar las playas de los malecones, optaron por visitar las playas en las comisarías y otras zonas del oriente y poniente de esta localidad. La medida viene a beneficiar a numerosos comerciantes y prestadores de servicios que de nuevo podrán reanudar sus actividades en la zona de playa durante los fines de semana, que es cuando más visitantes llegan a este municipio. Con esta reapertura, la Secretaría de Salud reiteró a todos los prestadores de servicios, restaurantes, comerciantes en general, a mantener las medidas sanitarias, así como los protocolos establecidos para negocios y restaurantes de la zona turística. Por otra parte, te informo que la Dirección de Servicios Públicos y Ecología realizó esta semana la desinfección de espacios públicos, tanto en la cabecera municipal como en sus comisarías, según informó el ingeniero Canán Góngora Ortegón, titular de la dependencia. El funcionario informó que a través de la subdirección de ecología se han intervenido veinticinco espacios en el municipio y más de cien unidades del transporte público privado y de plataformas digitales. Explicó que desde el inicio de esta nueva administración se comenzaron con estas actividades en las comisarías de Chelem y Chuburnapuerto, así como en las colonias Nueva Yucalpetén y Ciénaga dos mil en esta cabecera municipal. También se informó que se han atendido diversos centros religiosos como la iglesia de la Purísima Concepción, las capillas de San Telmo y del Divino Niño. Ayer también acudieron al refugio pesquero de La Caleta y a la Capitanía de Puerto en donde se realizaron trabajos de desinfección de las oficinas. Por último, Wendy, te comento que ayer se registró un nuevo accidente con uno de los trabajadores de la empresa Prolimpia cuando realizaba trabajos de recolección en una colonia del poniente del puerto. El percance ocurrió cuando el trabajador levantó una bolsa con desperdicios, la cual se rompió cayéndole en la cabeza no sólo la basura, sino también piedras y vidrios que había dentro de la bolsa. El recolector resultó con una herida cortante en la cabeza y fue llevado rápidamente para recibir atención médica. Al respecto, el director de la Dirección de Residuos Sólidos Prolimpia, Emilio Javier Góngora Ortegón, exhortó a los ciudadanos a no embolsar cristales, piedras, ni objetos punzocortantes, con el fin de evitar este tipo de accidentes. Hace un mes, otro trabajador resultó lesionado al cargar una bolsa y sufrir un corte en el brazo con un cristal que estaba adentro. Desde ese entonces, Prolimpia exhortó a evitar estas situaciones. Sin embargo, algunos habitantes insisten en embolsar todo tipo de objetos para desecharlos. Este es el reporte, Wendy. Saludos desde el Puerto de Progreso, buen fin de semana, buenos días. Gracias, buenos días, buen fin de semana, hasta Progreso, y vámonos. Salud.